Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de youtube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia, podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo, que os pueden ser de utilidad para resolver vuestras dudas. En el vídeo de hoy vamos a seguir con el repaso de los orgánulos membranosos de la célula, en concreto con el retículo endoplasmático. ¡Vamos allá! El retículo endoplasmático es uno de los principales orgánulos celulares rodeados de membrana. Aparece en todas las células eucariotas y se ha descubierto gracias al microscopio electrónico. En realidad, más que un orgánulo, es un conjunto de cavidades comunicadas entre sí y delimitadas por membrana unitaria. Hay dos tipos de retículo endoplasmático, el rugoso o rel y el liso, que se suele abreviar como rel. El primero se caracteriza porque lleva dosados a sus membranas ribosomas, que al microscopio le dan un aspecto rugoso. Sin embargo, el rel carece de ellos. El retículo endoplasmático rugoso y el liso comunican entre sí. En cuanto a su morfología, el retículo endoplasmático rugoso es una red de sáculos aplanados. En cuanto a su función, en él se van a sintetizar proteínas, bien para su secreción o bien para formar parte de otros orgánulos. Además, esas proteínas pueden pasar a anclarse en la membrana del retículo o bien pueden circular por las cavidades del mismo, en las que tendrá lugar su unión a un oligosacárido, para formar una glucoproteína, mediante un proceso conocido como glucosilación. El retículo está estrechamente relacionado con el núcleo y el aparato de Golgi. La envoltura nuclear externa es continua con la membrana del retículo endoplasmático rugoso. En cuanto al retículo endoplasmático liso, que carece de ribosomas, éste va a consistir en una red de tubulos. En cuanto a su papel en la célula, éste se va a encargar de la síntesis de lípidos, como los fosfolípidos y el colesterol, que pueden pasar a formar parte de la membrana citoplasmática o bien de las membranas de los orgánulos. En el retículo endoplasmático liso también se produce la detoxificación, gracias a la existencia de determinadas enzimas, que actúan sobre las toxinas, volviéndolas solubles y permitiendo que sean eliminables mediante el hígado o el riñón, como los colorantes, los medicamentos, el alcohol. Además, en células musculares estriadas, las que recibe el nombre de retículo sarcoplásmico regula la concentración muscular, ya que a su vez va a regular los niveles intracelulares del cation calcio. Éste se va a acumular en el retículo endoplasmático liso con gasto de ATP, gracias a bombas de membrana. Y luego, a través de canales iónicos, será liberado como respuesta a determinados estímulos. Y esto es todo lo que veremos sobre el retículo endoplasmático. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado la videolección, no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis el resto de vídeos del canal. ¡Hasta la próxima!